El pandoro se elabora en diferentes fases Esta es la primera, la esponja Para elaborar la esponja necesitamos 60 gramos o mililitros de agua tibia 2 cucharaditas de levadura seca de panadero 50 gramos de harina de fuerza 1 cucharada sopera de azúcar Y una yema de huevo En un bol se tamiza la harina para que vaya aireada Se mezcla la levadura con el agua tibia Se disuelve bien Cuando la levadura está disuelta Se vierte sobre la harina Se añade el azúcar Y la yema de huevo Y se bate bien hasta conseguir una mezcla homogénea Cuando la masa de arranque o esponja tiene este aspecto Está bien mezclada Se cubre con un trapo de cocina Y se deja reposar durante una hora Después de hacer la esponja Para continuar con el pandoro hay que hacer la primera masa Y para ello vamos a utilizar 2 cucharadas de agua tibia 25 gramos de azúcar 1 huevo 200 gramos de harina de fuerza 1 cuarto de cucharadita de levadura seca de panadero Y 30 gramos de mantequilla Se disuelve la levadura en el agua tibia Y se incorpora una vez disuelta A la masa de arranque A la esponja Se pone directamente sobre la esponja El huevo Y el azúcar Y se mezcla todo bien Una vez que está mezclado Se añade la mantequilla Debe de estar a temperatura ambiente Cortada en daditos Y se tamiza la harina Siempre la harina debe de ir tamizada Pasada por un colador Se mezcla bien Hasta conseguir Una masa homogénea Cuando se ha conseguido una masa homogénea y elástica Como se puede ver En esta imagen Se deja reposar de nuevo Cubierta Por un trapo de cocina Necesitará que doble el volumen El tiempo depende de la temperatura de la habitación Cuando la primera masa ha crecido Pasamos a elaborar la segunda masa Los ingredientes de esta segunda masa Son dos huevos 200 gramos de harina 100 gramos de azúcar Un pellizco de sal Y una vaina de vainilla Se empieza por sacar La semilla de la vainilla Para ello se hace un corte A lo largo Y ahora con la puntita del cuchillo Se sacan las semillas Y se van poniendo sobre el azúcar Luego la vaina se aprovechará Poniéndola en un tarrito con azúcar Y de esa manera tendremos azúcar aromatizada con vainilla Sobre la primera masa Se pone el azúcar con la vainilla El pellizco de sal Los dos huevos Y la harina tamizada La harina siempre tamizada Para airearla Y ahora se amasa Hasta conseguir Que quede una masa homogénea Elástica Y con una buena textura Que no se pegue Que no se pegue Yo lo voy a amasar En la kitchen ice Se puede hacer igualmente a mano Después de 10 minutos En la amasadora O moviéndola a mano La masa tiene esta consistencia Es una masa agradable de trabajar Que no se pega Y sobre una superficie ligeramente enharinada Solamente hay que bolearla un poco Y ahora en un recipiente Con un poco de harina Se pone la masa Se vuelve a atrapar con el trapo de cocina Y se reserva hasta que doble el volumen Para continuar con la elaboración del pandoro Tenemos la masa Que dobló o triplicó el volumen Y ha pasado toda la noche En el frigorífico refrigerándose Y 150 gramos de mantequilla Que voy a extender entre dos fils de cocina El propósito es Introducir esta mantequilla En la masa De la manera que vamos a ver a continuación La mantequilla se extiende con forma de rectángulo O también se puede cortar en daditos Para poner en la masa Pero así quedará mucho mejor repartida Ahora se retira Y en la mesa ligeramente enharinada Extendemos la masa también con forma rectangular Esta masa se trabaja muy bien Y con ayuda del rodillo Se le da forma rectangular Que quede igualada por todo sitio Y ahora Se pone sobre ella la mantequilla Se doblan los bordes Sobre la mantequilla Y este otro rectángulo Se pliega en tres Es el mismo plegado Que se suele hacer Con la masa de hojaldre Se extiende Un poquito Se envuelve en fil de cocina Y se deja reposar en el frigorífico Durante un amigado Se repite tres veces Se extiende Se dobla Se guarda Se extiende Se dobla Se guarda Así hasta tres veces Después del último reposo La masa se vuelve a extender un poco Y ya lo único que queda Es darle una forma De bola Bolear Y meter En el molde En el molde adecuado Del pandoro Que está cubierto de mantequilla Untado de mantequilla Y espolvoreado Con un poco de azúcar La parte lisa De la bola Se pone hacia arriba Se mete en el molde Y se deja reposar En un sitio cálido Hasta que Doble o triplique El volumen Luego ya Solo hay que hornear Y este es el aspecto final Del pandoro Cuando se ha sacado Del horno En el horno Ha crecido un poco más Hay que ponerlo En la parte baja Del horno Y utilizar Un papel de aluminio Para ponerlo Sobre la superficie Y evitar que se queme Ya solo queda Desmoldarlo Y presentarlo Este es el aspecto final Del pandoro Ya solamente queda Cubrirlo Con azúcar glass Este bizcocho Se puede cortar Bien de arriba a abajo O bien En horizontal Yo voy a cortarlo En horizontal Porque permite hacer Unas porciones Más razonables Sonido Esa es Lesita Esס Ah Entonces Gracias por ver el video.